Manejo de la máquina en el lugar de trabajo. La máquina debe empujarse hacia el área de trabajo, posicionarse en consecuencia y el freno de rueda o los frenos deben activarse. Asegúrese de que sea posible el rescate desde esta posición. Confirme que la máquina esté nivelada. Mire hacia arriba y hacia abajo. Especialmente revisando el techo y los alrededores inmediatos en busca de peligros, incluido otros equipos. Entra en la plataforma y eleva la máquina hasta la altura de trabajo.